No encuentre diferencia Y al mirar mi piel Tú piensas simplemente Que soy como aquel Démonos una tregua Juntemos las dos manos No hay nada que perder Ya está ganado Somos como el viento Ahí surcamos los tiempos Sonamos flamenco Y lo llevamos dentro Ya se fue Odio y rencor Y abrázame Ya llegó el amor Ya se fue Odio y rencor Y abrázame Ya llegó el amor Tendré que inventarme y otra vez Mi mundo nuevo Y que tu imagen desaparezca de mi pensamiento Y yo me iré sin saber si me has amado Y espero que el amor Estás a mi amor Estás a mi lado Ya se fue Ya se fue Odio y rencor Y abrázame Ya llegó el amor Ya llegó el amor Más cosas Más cosas suena El paquete Ya se fue Ya se fue Odio y rencor Ya se fue Odio y rencor Y abrázame Y abrázame Ya llegó Y abrázame Y abrázame ¡Gracias! Y abrázame Gracias.